Bueno pues gracias a Dios por este canto Yo creo que el Señor nos habla también a través de los cantos Amén Y gracias a Dios, gracias Pastor Es una bendición estar aquí Desde que el Pastor empezó, Pastor Héctor Ávila Esta iglesia, hace cuantos años Pastor? Treinta años, treinta y cinco, cuarenta, veintisiete años Bueno el Señor me ha dado el privilegio de venir cada año Y yo vi como empezó esta iglesia Yo vi, entonces que privilegio, que bendición Y gracias nuevamente al Señor Y bueno, yo sé que el Señor ha usado al Pastor Héctor Ávila De la misma manera que puede usar a cualquiera Si, nada más el chiste es que querramos ser usados por el Señor Ese es el chiste Y considero un honor, un privilegio venir y predicar la palabra de Dios Todos los lugares donde el Señor me permite ir y predicar Bueno, es una bendición Pero especialmente con alguien que salió de nuestra iglesia ¿Verdad? Que privilegio, que bendición Y a propósito de ello, estemos orando Por un hermano que también salió de nuestra iglesia El hermano José Norberto Guillén Él está como misionero en Venezuela Ya tiene ahí, yo creo, cerca de diez años Y el Señor le ha usado bastante Pero está bastante grave Por favor, estemos orando Por el hermano José Norberto Guillén Así se llama Ore por él Tiene problemas con los pulmones Tiene problemas con los riñones Tiene problemas, no sé en qué otras partes de su cuerpo Y es bastante joven La verdad, el hermano yo creo que tiene menos de cuarenta años Y bueno, ya con esos problemas Estemos orando, por favor Repito, por el hermano José Norberto Guillén Su esposa, sus hijos Y la iglesia allá en Venezuela Él está en una población que se llama Sábana de Parra Estemos orando, por favor Allá en Venezuela Para que el Señor permita que nuestro hermano Se recupere Si es la voluntad de Dios ¿Verdad? Estén orando por él Bueno, vamos a abrir nuestras Biblias En Judas 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 Versículo 17 El capítulo que quiera Versículo número 17 Y antes de empezar con el mensaje Nada más quiero anunciarles Algunos de los libros que traigo ahí Traemos en la librería portátil Este librito se titula Matrimonio a prueba de divorcio Matrimonio a prueba de divorcio Cada matrimonio Debería de ser a prueba de divorcio Esto es como una vacuna Si usted no quiere divorciarse Debe de comprar este libro Leerlo Y determinarse Que va a tener ese tipo de matrimonio Luego tengo este otro librito Que también habla del matrimonio Se titula Los 10 mandamientos del matrimonio Los 10 mandamientos del matrimonio Cada matrimonio debe de leer este libro Y poner en práctica Los principios que ahí vienen Todos son bíblicos Y cada joven Cada señorita que está pensando en casarse Yo sé que algunos serán Verdadero milagro si se casan Pero Dios hace milagros Entonces hay que leer Hay que leer ese librito Y luego tengo este otro libro Que se titula La ruina de un cristiano La ruina de un cristiano Si usted no lo ha leído Debe de leerlo A ver cuántos ya leyeron este libro Levante la mano Uno, dos, bueno Varios Y si pueden recomendarlo hermanos Hermanos que lo han leído A ver levante la mano otra vez Miren hasta los que no lo han leído Lo recomienda Que tan bueno es el libro Bueno Ahí están hermanos En la librería Portátil Y no hay muchos De cada título Entonces Si va a comprarlo Comprelo pronto Rápido Si no después se va a quedar con ganas Y ya no va a haber libros Ya tienen en su Biblia Judas Versículo número 17 Si lo tienen hermanos Si están despiertos Bueno Vamos a ponernos de pie Para leer Del versículo número 17 Al versículo número 23 17 al 23 Vamos a leer alternadamente Yo leo el versículo número 17 Usted lee el 18 Así nos alternamos Así nos alternamos Hasta llegar al versículo número 23 Muy bien Dice así la palabra de Dios Pero vosotros Amados Tened memoria De las palabras Que antes fueron dichas Por los apóstoles De nuestro Señor Jesucristo Estos son los que causan Divisiones Los sensuales Que no tienen Al Espíritu Conservados En el amor De Dios Esperando la misericordia De nuestro Señor Jesucristo Para vida Eterna Unidos A otros Salvad Arrebatándolos Del fuego Y de otros Tened misericordia Con temor Aborreciendo Aún la ropa Contaminada Por su carne Vamos a orar Todos cierren sus ojos Inclinen su rostro Vamos a orar Y pídale al Señor Dígale Señor Háblame Háblame a mí Que el mensaje Sea para mí Vamos a orar Señor y Padre nuestro Llegamos hasta tu presencia En este mediodía Dándote gracias Por la bendición Que tenemos De estar reunidos aquí Para escuchar De tu palabra Gracias Señor Por cada hermano Cada hermana Que ha hecho el esfuerzo De venir para Escuchar Aprender Recordar Todo aquello Que tú quieres Que nosotros tengamos presente En nuestra vida diaria Te pido Señor Que me ayudes A comunicar el mensaje Que has puesto en mi corazón En una forma clara Sencilla Fácil de entender Práctica Háblanos Señor Ayúdanos a Evitar cualquier distracción A pesar de la lluvia Que podamos concentrarnos En el estudio De tu palabra Todo esto Te lo suplico En el nombre de Cristo Amén Pueden tomar su lugar Hermanos Gracias El tema principal De esta carta La carta De Judas Es La apostasía Ese es el tema Principal De esta carta Judas Escribió De este asunto Porque Porque Él veía Un peligro Inminente En el cristianismo De aquellos días Y lógicamente En el cristianismo De estos días Mire Lo que dice En el versículo Número 3 Versículo 3 Estamos en Judas No pierda allí Porque yo sé que batalló Para encontrarlo Versículo 3 Amados Por la gran solicitud Que tenía De escribiros Acerca De nuestra Común Salvación Judas Está explicando Aquí a sus lectores Que él tenía La intención De escribir Acerca De la Común Salvación Y yo no sé Exactamente Que es lo que Judas Pensaba escribir Acerca De la Común Salvación Pero lo que sí Entiendo Es lo que sigue Diciendo allí Versículo Número 3 Me ha sido Necesario Y esa palabra Necesario Está diciendo Judas He sido Obligado He sido Presionado Alguien Me forzó A hablar De lo que voy A hablar Entonces En la mente De Judas No era la intención Hablar De lo que habla Pero él dice Me ha sido Necesario Quien lo obligó Quien lo impulsó Quien lo presionó A hablar De lo que Va a hablar Dios Yo creo En la inspiración Verbal De la palabra De Dios Judas Judas No está Escribiendo Por casualidad Judas Está haciendo Caso A lo que El Señor Le dice Que debe De decir Si Y así Debería De ser Con cada Cristiano Pero Judas Sigue diciendo Aquí Me ha sido Necesario Escribiros Exhortando Dios Que contendáis Ardientemente Por la fe Que ha sido Una vez Dada A los santos En otras palabras Está diciendo Judas Miren hermanos Deben de estar Atentos Tenemos que Pelear Tenemos que Contender Ardientemente Por esa fe Que recibimos Y hermanos Si Judas Estaba diciendo Esto hace Casi dos mil años Con mucha más razón Es necesario Que nosotros Estemos Atentos A lo que Judas Va a decir Aquí Porque Definitivamente De que Debemos De contender Por la fe Que hemos Recibido Debemos De contender Si usted No contiende Entonces Simple y Sencillamente No solamente Es un mal Soldado No solamente Es un traidor Merece Que lo lleven Al paredón Y que de una vez Lo fusile Para que queremos Un soldado Cobarde Un soldado Traidor Un soldado Sacatón No pastores Que yo soy Pacifista Yo puro Paz y amor Abrazos No balazos No, 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 no Aquí no se trata De eso Dice la Biblia Que contendamos Que quiere decir La palabra Contender Pelea Batalla Guerrea ¿Por qué? Por la fe Que hemos recibido Judas Veía Que estaba En peligro La fe Y por eso Es que empieza A hablar Hermanos Tan Descriptivamente De los Apóstatas ¿Sabe cuál es El peligro De los Apóstatas? De acuerdo A lo que está Diciendo Judas Que se meten Sutilmente Entre los Cristianos Se meten Sutilmente Y empiezan A sembrar División Discordia Mire como Lo explica Ahí en el Versículo Número 17 Estamos en Judas Versículo 17 Pero vosotros Amados Tened memoria De las palabras Que antes Fueron dichas Por los Apóstoles De nuestro Señor Jesucristo Y Judas Está diciendo Recuerden Lo que dijo Pedro Recuerden Lo que dijo Pablo Recuerden Lo que dijo Juan Todos ellos Hablaron De los Apóstatas Tengan En mente Eso El hecho De que usted Sea cristiano De que usted Ame el Señor De que usted Quiera vivir Para Dios De que usted Crea en la Palabra de Dios No significa Que todo va a Marchar sobre Ruedas Que todo va a Ser fácil Tenemos que Contender Ardientemente Por la fe Que hemos Recibido Y hermano Que bendición Porque en el Pasado Hubo cristianos Que contendieron Ardientemente Por la fe Por eso es que La hemos Recibido Hasta el Tiempo Presente Por eso es que Usted ha creído Por eso es que Tenemos la Palabra de Dios Entonces no Podemos tomar A la Ligera Este Llamado Lo que hace Lo que hace No podemos Decir No, 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 no Yo no Yo me hago A un lado No podemos Mire lo que Sigue diciendo Versículo Número 18 Los que Os decían En el Postre Tiempo Y ya Estamos en el Postre Tiempo Dice Habrá Burladores Que Andarán Según Sus Malvados Deseos Y note Todo lo que Está diciendo Judas Hablando de Esos Apóstatas Apóstatas Versículo Número 19 Estos Son Los que Causan Divisiones Nótelo Los Sensuales Que No Tienen Al Espíritu En otras Palabras No son Cristianos Son Mensajeros Del Diablo Que Entran A la Iglesia Para Tratar De Sembrar Discordia División Para Tratar De Desanimarle A usted En su Vida Cristiana Esa 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 La razón De Por qué Judas Está Diciendo Tenemos Que Contender Esa Gente No Es Cristiana Esa Gente No Es Salva Esa Gente No Ha Nacido De Nuevo No Le Importan Las Cosas De Dios Ni Creen En Las Cosas De Dios Pero Están Entre Nosotros Y eso Es Lo Peligroso Eso Es Lo Peligroso Porque Mire Si Alguien Atacara La Iglesia Desde Afuera Nosotros Resistimos Lea el libro De Hechos La Iglesia La Primera Iglesia Que Existió Ahí En Jerusalén Cuando Los Ataques Venían De Fuera Hasta Parece Que La Abonaban La Regaban Más Crecía Más Se Propagaba Los Los Ataques De Fuera No Acaban Con La Iglesia Pero Los Ataques De Adentro Esa Gente Que Viene Y Que Dice No No Hay que Ganar Almas Ya Dios Tiene Predestinados A Unos Para Ir Al Cielo Y Otros Para Ir Al Infierno Esos Que Dicen No Nosotros Si Creemos En El Antiguo Testamento Vamos A Practicar El judaísmo Todas Esas Cosas Están Metiendo A La Iglesia Hoy En Día Y Muchas Otras Cosas Más Herejías Perversiones Diabólicas Si Todo Esto Tiene Su Origen En El Mismo Infierno Por Eso Es Que Judas Está Diciendo Hermanos Vamos A Contender Vamos A Contender Ardientemente Fervientemente Por Esa Fe Que Recibimos No Podemos Ser Pasivos No Podemos Estar Tranquilos No Podemos Dejar Que Satanás Venga Y Destruya La Obra De Dios Y Cada Uno De Nosotros Somos Responsables Que Si Los Cristianos Del Pasado Si Hubieran Dado Por Vencidos Y Dijeran No 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 Nosotros No Contendemos Nosotros Somos Pacifistas Nosotros No Queremos Pelear ¿Existiría El Cristianismo Hoy En Día Tendríamos La Palabra De Dios Usted Hubiera Conocido El Evangelio No No Y Satanás Sabe Dios No Le Puede Quitar La Salvación A Usted Ni El Diablo Puede Quitarnos La Salvación La Salvación Es Un Regalo Pero Satanás Si Sabe Que Puede Hacerlo Inútil A Usted Para Que Más Personas No Conozcan El Evangelio Y Eso Es Lo Que Satanás Quiere Hacer Ya Los Que Satanás Perdió Ya Los Perdió Somos Salvos Vamos Al Cielo Pero Un Cristiano Que Se Desanima Un Cristiano Que Deja Las Cosas De Dios Todas Las Personas Que Ese Cristiano Pudiera Haber Alcanzado Con El Evangelio Dónde Estarían O Dónde Van Estar Nada Más Un Ejemplo Aquí Muy Sencillo Si El Pastor Héctor Ávila Hubiera Dejado No No Yo No Quiero Yo No Voy A Seguir Dios Me Llamo Pero Yo No Dónde Estaría Esta Iglesia Existiría Esta Iglesia Lo Más Seguro Es Que No Ve Porque Debemos De Contender Ve Porque No Debemos De Bajar La Guardia Si Pues No Yo Ya Soy Salvo Yo Sé Que Cuando Muera Voy Al Cielo Que Bueno Gracias A Dios Pero Que De Todas Aquellas Personas Que Necesitan Escuchar El Evangelio A Través De Usted Que De Su Misma Familia Sus Hijos Sus Nietos Las Generaciones Que Vienen Usted Va Estar En El Cielo Y Sus Nietos En El Infierno Porque Eso Es Lo Que La Salvación Eterna De Millones De Personas Por Eso Satanás Quiere Sembrar Todos Esos Pensamientos Diabólicos En nuestra Mente No 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 Tú Ya Hiciste Mucho Tú Ya Trabajaste Mucho No Tú Ya Serviste Mucho No Tú Jamás Jamás Podemos Bajar La Guardia Jamás Podemos Decir Ya Me Voy A Tirar En La Maca Y Voy A Dejar De Hacer Lo Que Debería De Hacer No 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 Por Eso Judas Dice Vamos A Contender Y Él Nos Explica Aquí En Estos Versículos Cómo Podemos Contender Ardientemente Por La Fe Que Recibimos Y Usted Y Yo Debemos De Hacerlo Y No Es Algo Ajeno A Nosotros Es Algo Que Ya Lo Sabemos Pero Que A A veces Se Olvida O A veces Porque Estamos Escuchando Personas Que No Debemos De Escuchar Y Hermano No Toda La Gente Que Viene A La Iglesia Tiene Buenas Intenciones No Toda La Gente Que Viene A La Iglesia Es Cristiana Aunque Predicamos El Evangelio Aunque Hablamos De Salvación Aunque Le Insistimos A La Gente Que Sea Salva No Toda La Gente Eso Es Lo Cuatro Estamos Ahí En Judas Versículo Número Cuatro Porque Algunos Hombres Han Entrado Como Encubiertamente Voltea A ver A su Vecino A lo Mejor Su Vecino Es Uno De Es Sinvergüenzas Mañosos Apóstatas Pregúntele ¿Eres Salvo? Pregúntele No Tenga Miedo Mire Que Rebelde Son Los Hermanos Aquí No Obedece De Veras Son Salvos Mire Lo Que Sigue Diciendo Versículo Número Cuatro Porque Algunos Hombres Han Entrado Encubiertamente Los Que Desde Antes Habían Sido Destinados Para Esta Condenación Hombres Impíos Que Convierten En Libertinaje La Gracia De Nuestro Dios Y Niegan A Dios El Único Y Soberano Y A Nuestro Señor Jesucristo Por eso Hay gente Que se dice Yo también Soy Cristiana Y Mira Yo no Yo no soy Tan Exagerado Como Esos Esos Fundamentalistas Son tan Exagerados Todo Lo Ven Malo Todo Es Pecaminoso Dice La Biblia Que han Entrado Hombres Perversos Que Convierten En Libertinaje La Gracia De Dios Por eso Judas Nos Hace Ese Llamado Tan Fuerte Vamos A Contender Ardientemente Por la Fe Que Hemos Recibido Y Cada Uno De Los Que Estamos Aquí Somos Responsables Y Yo creo Que Un Día Cuando Llegamos Delante De Dios Él Nos Va Decir A Ver Por Que Bajaste La Guardia Por Que Dejaste De Contender Por Que Dejaste De Pelear Y Eso No Va A Ser Lo Peor Sabe Que Va Ser Lo Peor Que Usted Vea Tantos Y Tantos Y Tantos Conocidos Amigos Familiares De Usted Siendo Arrojados Al Infierno No Me Feliz Y Contento Viendo A Un Nieto Ir Al Infierno Ver A Un Familiar Un Ser Querido Que Se Arrojado Al Infierno Ahí Vamos A Entender La Seriedad De Todo Esto Ahí Nos Vamos A Dar Cuente Porque No Creí Porque No Creí Demasiado Tarde Demasiado Tarde Por Eso Judas Está Diciendo Hermanos Vamos A Contender Y Vamos A Contender Ardientemente Por La Fe Que Hemos Recibido No Podemos Nosotros Hermanos Exagerar La Importancia Que Debe De Tener En Nuestra Vida Esta Contienda No Podemos Exagerar No Deberíamos De Minimizar Lo Como Como Podemos Contender Correctamente Por La Fe Vamos A Ver Lo Que Nos Dice Aquí Judas Él Nos Explica Mire Versículo Número 20 Estamos En Judas Versículo Número 20 Pero Vosotros Amados ¿Cuál Es la Palabra Que Sigue ¿Cuál Es la Palabra Que Sigue Hermanos Edificandos Sobre Vuestra Santísima Fe Todo Empieza En la Vida Cristiana Con El Cimiento Que Se Llama Fe Esa 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 Nosotros Edificamos Todo En nuestra Vida Cristiana Usted Pierde Su Fe Y Pierde Todo Por eso Hablaba Anoche Acerca De Los Resultados De La Incredulidad Que Terrible Es cuando Un Cristiano Se Vuelve Incrédulo Se Vuelve Es 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 Se Vuelve Eh Pierde Su Fe Que Terrible Es Si Un Cristiano Pierde La Fe Que Queda Nada Nada Por eso Es que Encontramos A Gente Que Antes Venía A La Iglesia La Encontramos Allá Fuera No Yo Ya No Creo No 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 La Iglesia Es Puro Negocio No Ese Pastor Lo Único Que Quiere Sacarnos Dinero No Ese Pastor Lo Único Que Quiere Es Tenernos Ahí Como Robots Mire Mire Que Dice Segunda De Pedro Capítulo Número Uno Tenemos Que Contender Por Nuestra Fe Como Contendemos Por Nuestra Fe Edificando Nuestra Fe Creciendo En Nuestra Vida Espiritual Avanzando Usted No Se Puede Quedar Del Mismo Tamaño Espiritual Que Era Hoy Mañana Tiene Que Crecer 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 Mire Lo Que Dice Aquí Segunda De Pedro Capítulo Número Uno Versículo Número Cinco Segunda De Pedro Capítulo Uno Versículo Número Cinco Vosotros También Poniendo Toda Diligencia Por Esto Mismo Añadir A Vuestra Que A Vuestra Que Fe Todo Empieza Con La Fe Todo Empieza Esa es la Base Esa es el Cimiento Ahí Podemos Edificar Una Vida Fuerte Sólida Un Edificio Que Aguante Las Tempestades Pero Si Quitamos La Fe Perdemos Nuestra Fe Que Queda Nada Nada Mire Lo Que Sigue Diciendo Aquí Versículo Número Cinco De Segunda De Pedro Capítulo Uno Vosotros También Poniendo Toda Diligencia Por Esto Mismo Añadida Vuestra Fe Virtud A La Virtud Conocimiento Al Conocimiento Dominio Propio Al Dominio Propio Paciencia A La Paciencia Piedad A La Piedad Afecto Fraternal Y Al Afecto Fraternal Amor Porque Si Estas Cosas Están En Vosotros Y Abundan No Dejarán Estar Ociosos Ni Sin Fruto En Cuanto Al Conocimiento De Es Ciego Habiendo Olvidado La Purificación De Sus Antiguos Pecados Hermanos El Apóstol Pedro Está Diciendo Exactamente Lo Mismo Que Judas Tienes Que Crecer En Tu Fe Tienes Que Avanzar En Tu Vida Espiritual Pero Todo Empieza Con La Fe Como Anda Su Fe Y Repito También Lo Que Decían Noche Hermanos Este Mundo Se En En Carga De Bombardearnos De Sembrar En Nuestra Mente Dudas ¿A Poco Si Ocurrió Eso Poco Si Sucedió Eso Y Usted Se Pone A Escuchar Todas Las Perversidades Que Este Mundo Dice Como No Va A Tambalear Su Fe Como No Va A Dudar Pedro Dice Aquí También Segunda De Pedro Capítulo 3 Versículo Número 18 Antes Bien Crecer En La Gracia Y El Conocimiento De Nuestro Señor Y Salvador Jesucristo A Él Sea Gloria Ahora Y Hasta El Día De La Eternidad Amén Que Dice La Biblia Crece Crece Edifica Tu Vida Espiritual Avanza En Tu Conocimiento De La Palabra De Dios Usted No Puede Quedarse Estancado En Su Vida Cristiana Usted No Puede Quedarse Estancado En Su Vida Espiritual Hermano Crezca Avance Estamos Hablando De Contender Ardientemente Por la Fe Que Hemos Recibido Pero Dice Dice Sobre Vuestra Santísima Fe Si Queremos Contender Ardientemente Por la Fe Que Hemos Recibido Lo Primero Que Tenemos Que Hacer Es Edificarnos Es Crecer Es Avanzar Yo Le Pregunto Hermano Algo Tan Sencillo Que Todos Deberíamos De Hacer Diariamente De Yo Y Su Biblia Si Pudiéramos Averiguar Honestamente Cuantos De Los Que Estamos Aquí Esta Mañana Bueno Este Mediodía Leyeron Su Biblia Antes De Venir Aquí A Esta Reunión Que Veríamos Estaba Predicando Allí En Plan De Guadalupe Guerrero En El Mes De Marzo Marzo Abril No Recuerdo Había Un Grupo Más O Menos Como Este Yo Creo Que Un Poquito Más 250 Personas Estaban Allí Y Había Pastores Misioneros Maestros De Escuela Dominical Que Más La Crema Innata Y Pregunte Era el Culto Del Mediodía También La Predicación Cuántos De Ustedes Leyeron La Biblia Antes De Venir Esta Mañana A La Reunión Les Dije No Mientan Porque Si Dicen Una Mentira Va Caer Un Rayo Los Va A Matar Aquí Levanten La Mano Dije Allá Aquí No Lo Voy A Decir Porque Usted Va A Levantar La Mano Para No Quedar En Vergüenza Sabe Cuántos Levantaron La Mano Eran Más De 250 Personas Pastores Misioneros 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 Esposas Esposas Pastores Esposas De Misioneros Maestros De Escuela Dominical Sabe Cuántos Levantaron La Mano Trece Trece Yo estoy Seguro Que Si Preguntar Aquí Sería El Mismo Número Ay Pastores Estamos Escuchando Si Que Bueno Que Bien Escuchar Pero Hermano Eso Es Algo Tan Personal Algo Tan Individual Por Eso Judas Está Diciendo Edificando Y Usted Cree Que El Edificar Se Viene Por Osmosis Nada Más Nos Pegamos A La Biblia Solita Nuestra Mente Absorbe La Palabra De Dios No 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 Tenemos Que Meternos En Ella Tenemos Que Estudiarla Tenemos Que Conocerla Tenemos Que Ir A Dios Señor Háblame Háblame A Mí Por eso Cualquier Viento De Doctrina Diabólica Que Viene Envenena Nuestra Mente Nos Desanima Ay Para Que Voy A La Iglesia Mire Ha Habido Gente En Nuestra Iglesia Que Era Ganadora De Almas Capitán De Ruta Obreros Allí En La Iglesia Y Que Un Día Terminaron Diciendo Que Dios Ni Existe Que La Biblia Es Una Mentira Que En La Iglesia Todo Es Puro Negocio Como Alguien Que Se Supone Que Conoció La Palabra De Dios Puede Terminar Diciendo Esas Aberraciones ¿Sabes por qué? Porque no nació de nuevo Evidentemente Y porque nunca creyó en la palabra de Dios Nunca creyó Usted no cree que Judas Estaba pensando Y viendo A ese tipo de gente Y esa es la razón De por qué dice Hermanos Tenemos que contender Ardientemente Por la fe Que hemos recibido No podemos nosotros Exagerar En la importancia Que tiene Conocer La palabra De Dios Le felicito Porque está en estas conferencias Pero no le felicito Si no lee la Biblia Todos los días Todos los días Debería de ser un hábito Y no nada más Por costumbre Bueno pues tengo que leer la Biblia Si no el pastor Ahí está echando de hablar No, 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 no Métase en la palabra de Dios Estudie La Conozcala ¿Qué le va a mantener A usted firme? Cuando vengan los ataques De Satanás Esos apóstatas A tratar de sembrar Dudas en su mente No va a estar ahí El pastor a su lado Para decirle Mira hermano No escuches a ese Ese es un mensajero Del diablo Usted tiene que tener El criterio La madurez La sabiduría La prudencia Para decir Apártate de mi Satanás Me eres tropiezo Ve por qué Debemos de edificarnos Ve por qué Debe de crecer En su vida espiritual Y no decir Ay pues yo voy a la iglesia El domingo en la mañana Y eso es suficiente No, 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 no No es suficiente Jamás será suficiente El conocimiento Que tengamos De la palabra de Dios Jamás Está creciendo ¿Es usted mejor cristiano Hoy de lo que era La semana pasada El mes pasado El año pasado La mayoría de los cristianos Empiezan su vida espiritual Y van subiendo Van creciendo Van madurando Pero llegan a un punto Donde se estanca Y empieza el retroceso Empiezan a caer En picada Por eso es que los vemos En las iglesias Recién salvos Y vienen y se sientan Aquí adelante Pero se van apagando Y se van alejando Y miren donde se sientan Ahora los incrédulos Los rebeldes Los apóstatas Allá atrás Así no era Con usted al principio O si Como anda Vamos a contender Como Edificándonos Mire lo siguiente Que dice Vuelva ya Judas Versículo número 20 Pero vosotros amados Edificandos Sobre vuestra Santísima fe Y luego dice Algo que sabemos Hermano Usted lo sabe Pero no es la pregunta Si lo sabe La pregunta es Lo practica Lo vive Dice Orando En el Espíritu Santo Orando En el Espíritu Santo ¿Sabe por qué Nos volvemos Tan escépticos Tan incrédulos Los cristianos? Porque no oramos No oramos Y si oramos En realidad No creemos Que Dios Conteste Nuestra oración Ah para que Para que Ya me cansé De pedirle a Dios Dios Ni me escucha Claro Porque usted No está Orando En el Espíritu Santo ¿Qué quiere decir Que oremos En el Espíritu Santo? Que estemos En Sincronía Con Dios Que estemos Orando De acuerdo A la voluntad De Dios Mire lo que dice Ahí en Primera de Juan Capítulo 5 Primera de Juan Capítulo 5 Usted ya sabe Que debe de orar Pero le pregunto Hermano ¿Ora? Si preguntara De la misma manera Que pregunté Allí en Guerrero ¿Leyeron su Biblia? Si yo preguntara ¿Oro? Algunos no eran No eran Ni por la comida Se sientan A comer Ahí como Que merecen La comida Por lo menos Deberíamos De darle Gracias a Dios Y mire aquí Que nos están Dando de comer Gratis ¿Dónde le dan De comer gratis? Ni en su casa Ahí tiene que pagar Y aquí Por lo menos Señor Gracias Gracias Que tocaste Ese corazón De tus hermanos Para que nos den De comer Tan tragón Que soy Pero ni eso Que sinvergüenza Somos Mire lo que dice Primera de Juan Capítulo 5 Versículo 14 Y esta es la confianza Que tenemos En Él Que si pedimos Alguna cosa Conforme A su voluntad Él Nos Oye Y luego dice Versículo 15 Y si sabemos Que Él nos oye En cualquiera Cosa que pidamos Sabemos Que tenemos Las peticiones Que le hayamos Hecho Y hermano Cuando usted va a Dios Y le pide algo Y Dios se lo concede ¿Sabe qué? Cree en la oración Y quiere pedirle más Y más Y más Y más Porque sabe Que Dios Contesta la oración Y Dios Contesta la oración Pero ¿Por qué usted no ora? Pues Dios Ni responde Dios responde Dios responde Asegúrese Que lo que usted Está pidiendo Está de acuerdo A la voluntad De Él Y por eso digo Tenemos que conocer La palabra de Dios Porque si usted no conoce La palabra de Dios Pide cada tontería Cada cosa Que va en contra De la palabra de Dios Mire vaya Romanos Capítulo 8 Romanos Capítulo 8 Dice Dice Judas Que si queremos Contender Ardientemente Por la fe Que hemos recibido Primero tenemos Que crecer Segundo Tenemos que orar Pero tenemos que orar En el Espíritu Santo ¿Cuántas de las oraciones Que usted hace? El Espíritu Santo No está de acuerdo El Espíritu Santo No aprueba Lo que usted Está pidiendo Entonces lo que yo Tengo que asegurarme Si quiero que Dios Me conteste En mi oración Es que el Espíritu Santo Este de acuerdo Que sea de acuerdo A la voluntad De Dios Entonces le está pidiendo Un carro nuevo Al Señor ¿Para qué? Con el carro viejo Que tiene No sirve al Señor Un carro nuevo Al ratito Se va a estar quejando Y lo tengo que llevar Allí a lo da sal Y se me va a ensuciar No Mejor no voy a la iglesia Y un triste carro Se convierte en su ídolo En su Dios Mire lo que dice Romanos capítulo 8 Versículo número 26 Y de igual manera El Espíritu Nos ayuda En nuestra debilidad Pues que hemos de pedir Como conviene No lo sabemos Pero el Espíritu Y está hablando Del Espíritu Santo Mismo Intercede por nosotros Con gemidos Indecibles Y que tremendo Es cuando el Espíritu Santo Está intercediendo Por nosotros Con gemidos Indecibles Diciéndole a Dios El Padre Concédele Concédele Esa petición Es para el avance De la obra De Dios Ese hijo Tuyo Te ama Te quiere servir Te quiere obedecer Como no va a escuchar Nuestra oración El Señor No dice Lucas Capítulo 18 Que Jesús Les habló Por medio De una parábola Sobre la necesidad De orar siempre Y no desmayar Ora usted Hermano Ora Cuanto tiempo Dedica A la oración Si dedicáramos Más tiempo A la oración A la edificación De nuestra fe Que tremendos Cristianos Seríamos Nada ni nadie Nos tumbaría Nada ni nadie Nos movería Seríamos firmes Como una roca Seguiríamos adelante Avanzando En la obra De Dios Pero mire Cuantos cristianos Tan tibios Cuantos cristianos Tan mediocres Tan carnales Tenemos hoy en día Pues no puedo ir A la iglesia Pero yo creo Que Dios Entiende Si Entiende Que es rebelde Entiende Que es desobediente Como vamos a contender Así por la fe Si Ni siquiera Nosotros mismos Estamos convencidos De lo que creemos Hermano Usted tiene que estar Convencido Desde la Coronilla De su cabeza Hasta la planta De los pies De veras Creo Lo que digo Creer Y la fe Siempre Ha estado Bajo ataque Y siempre Va a estar Bajo ataque Satanás Nunca va A descansar Usted cree Que este conflicto Que tiene Israel Es obra De la casualidad Estudie la Biblia La razón De por qué Satanás Está tan interesado En desaparecer Al pueblo Judío Del Este planeta Es porque Entonces Toda la Biblia Es una mentira Si Satanás Pudiera acabar Con el país Llamado Israel Todo lo que La Biblia dice Es una mentira Eso es lo que Está en juego Si Pero por supuesto Sabemos que Dios Ha permitido Que ese país Exista Y para mí Esa es una De las pruebas Más grandes De que este libro Es verdaderamente La palabra De Dios Mire lo que Dice Pablo Ahí en Segunda de Timoteo Capítulo Número Tres Segunda de Timoteo Más bien Primera de Timoteo Capítulo Seis Primera de Timoteo Capítulo Seis Estamos hablando De contender Por nuestra fe Hermanos La razón La razón de por qué Estoy hablando De esto Es que Porque En la medida Que su fe Se apague Será en la medida De que usted Se vuelva Un cristiano Apagado Inútil En la obra De Dios Y tropiezo A un montón De cristianos Porque más de alguno Va a saber de usted Míralo Ese Antes no salía De la iglesia No fallaba Conferencias Y ahora Míralo Como anda Dice la Biblia Que el nombre De Dios Es blasfemado Por causa De nosotros Esa es la razón De por qué Judas Está diciendo Hermanos Vamos a contender Vamos a contender No podemos Bajar la guardia No podemos Retroceder No podemos Ceder Ni un centímetro Mire lo que dice Aquí Segunda de Timoteo Capítulo Seis Versículo Número Veinte Oh Timoteo Guarda Lo que se te ha Encomendado Evitando Las profanas Pláticas Sobre cosas Vanas Y los Argumentos De la Falsamente Llamada Ciencia Le recuerdo Hermano Que hay una Falsamente Llamada Ciencia Y esa Ciencia Envenena Su mente Destruye Su fe Esa Falsamente Llamada Ciencia Sigue diciendo Aquí el versículo Número Veintiuno La cual Profesando Algunos Se desviaron De la Fe La Gracia Sea Contigo Amén Hay un montón De gente Allá Fuera Que se dice Pseudo Científicos Y lo único Que hace Es destruir Su fe Usted Se traga Las mentiras Mire Dos mentiras De la Falsamente Llamada Ciencia Hay un montón Pero dos Mentiras De donde Surgió El universo Cuál es La explicación Que da La falsamente Llamada Ciencia Que una Explosión Allá Miles De Millones De Años Pero Antes De que Hubiera La Explosión Dicen No había Nada Y explotó Si no había Nada Que explotó Pero así Lo explican Y usted Se traga Las mentiras Que es lo que Le enseñan A sus hijos En la escuela Y dice La ciencia Ha comprobado ¿Sabe que quiere Decir la palabra Ciencia? La palabra Ciencia Quiere decir Algo que se Puede Comprobar Si es Científico Se tiene Que comprobar Si no se Puede Comprobar No es Ciencia No es Científico Es una Teoría Pero hoy En día La gente Para burlarse De nosotros Que creemos En la Biblia Que dice En el principio Creo de los cielos Y la tierra Dice Mira Esos tontos Esos locos Esos fanáticos Creen que Un Dios ¿Dónde está Dios? Creo el universo ¿Qué es más Tonto? ¿Qué es más Loco? ¿Qué es más Demente? ¿Creer que no Existía nada Y que de repente Explotó Y se formó? ¿O creer que Hay una mente Sabia Todopoderosa Que creó Que creó El universo Digo Si usted Tiene un poquito De Cerebro Por supuesto Que es más Lógico Creer lo que La Biblia Dice ¿Cómo que De la nada Existió? Pero mire Cómo nos Bombardean Con ese tipo De filosofías Y de pensamientos ¿Verdad? Y su fe Entonces Se va a perder O ellos Tienen razón O la Biblia Tiene razón O le creemos A los hombres O le creemos A Dios La segunda mentira ¿De dónde Viene el ser humano? La Falsamente Llamada Ciencia Dice que su abuelito Era un chango Un gorila Un orangután Eso es lo que Dicen Pero yo Pregunto ¿Cuándo Ha sabido De un Animal Que se convierte En un ser humano? Todavía Siguen buscando El eslabón Perdido No hay Animales Que se convierten En seres humanos Hay seres humanos Que se convierten En animales Eso sí Falsamente Llamada Ciencia ¿Ve por qué Debemos De contender Por nuestra fe? ¿Ve por qué Dice Judas Hermanos Tenemos que ponernos Los guantes Espiritualmente Tenemos que Pelear Por nuestra fe Porque han entrado Un montón De apóstatas Y eso es lo más Peligroso Entran Sutilmente Astutamente Y empiezan A minar La fe De un montón De cristianos E insisto Satanás Saben que no Le puede Quitar La salvación A usted Pero le Quita Su fe ¿Cómo lo Deja? Inútil Inútil Ah Yo no sé Para qué Vamos a la Iglesia Esa es la razón De por qué Sus hijos No quieren Venir a la Iglesia Todos Están Pegados A la Televisión Le están Envenenando Su mente Le están Matando Su fe Se lo trae A la Iglesia Y con una Hora que Escuchan Predicación Enseñanza En la Iglesia No va a Ser suficiente Para contrarrestar Todo el Veneno Que le están Metiendo Allá Fuera A sus Hijos Si me Estoy Explicando Hermanos Que Tremendo Lo que Está Diciendo Judas Mire No Solamente Dice Vuelva Judas Versículo Número 20 Pero Vosotros Amados Edificandos Sobre Vuestra Santísima Fe Orando En el Espíritu Santo Habla De Edificarnos Habla De Orar Pero Mire Lo Tercero Versículo 21 Versículo 21 De Judas Conservaos En El Amor De Dios Yo Pregunto Dios No Nos Ama Dios No Nos Ama Siempre Porque Dice Judas Aquí Que Nos Conservemos En El Amor De Dios Sabe Porque Dice Judas Que Nos Conservemos En El Amor De Dios Porque Usted Se Conserva En El Amor De Dios Cuando Obedece Lo Que Dios Dice Usted Se Sale De La Voluntad De Dios Usted Obedece A Dios Y Si Dios Le Sigue Amando Pero Por Supuesto Que Dios No Va A Manifestar Su Amor De La Misma Manera Cuando Usted Anda Lejos Que Cuando Usted Vive En Obediencia A La Palabra De Dios Que Perfecto Ejemplo De Esto Es El Hijo Pródigo El Padre Del Hijo Pródigo No Dejó De Amar A Su Hijo Pero Revolcándose Con Ellos Como Verdad Que No Podía El Hijo Tuvo Que Regresar Arrepentido Decirle A Su Papá Papá Perdóname Ya No Merezco Ser Tratado Como Tu Hijo Déjame Estar Como Tu Sirviente Pero Quiero Estar Aquí Porque Ya Me Dí Cuenta De Que En Ningún Lugar Voy Estar Mejor Que Aquí Contigo Bajo Tu Mismo Techo Se Conserva Usted En El Amor De Dios Como Nos Encanta Ser Rebeldes Desobedientes Que Dios Entiende Dios Comprende Si Dios Entiende Y Si Usted Viene Arrepentido Y Le Pide Perdón Dios Le Perdona Dios Quiere Seguir Ayudándole Pero Hermano Dice Judas Conservaos En El Amor De Dios Estamos En Una Batalla En Una Guerra Donde No Podemos Ceder Ni Un Centímetro De Terreno Pero Cuántos Cristianos Están Cediendo Todos Los Días Todos Los Días Todos Los Días Parte De Su Vida Aquellos Terrenos Aquellas Áreas De Su Vida Que Usted Ya Había Conquistado Que Ya Había Tenido La Victoria Poco a Poquito Empezó A Ceder Verdad Cosas Que Usted Ya No Permitía En Su Casa Ahora Las Permite Otra Vez Música Películas Películas Personas Usted Ya Había Llegado A La Convicción No No Voy a Permitir Que Aquí En Mi Casa Se Fume Se Tome Yo Ya No Voy a Permitir Que En Mi Casa Se Digan Madas Palabras Pero Ahora Ve Porque Está Hablando De Esto Judas Hermanos Estamos En Una Guerra En Una Guerra Donde Satanás Quiere Condenar A La Mayor Cantidad De Personas Al Infierno Por Eso Es Que Termina Diciendo Lo Que Dice Aquí Mire Lo Que Dice Versículo Número 22 Algunos Que Dudan Convencedlos A Otros Salvad Arrebatándolos Del Fuego Y De Otros Tener Misericordia Con Temor Aborreciendo Aún La Ropa Contaminada Por Su Carne De Que Está Hablando Judas Aquí Gana Almas Gana Almas Predica El Evangelio Háblale A la Gente De Cristo Arrebátalos Del Infierno Sabe Que Eso Es Lo Primero Que De Hacemos De Hacer No Pues Es Que Yo Ya Gané Muchas Almas Yo Ya Salí Muchas Veces No Pero Es Que La Gente No Quiere Que Ellos Sean Los Que Decida No Usted 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 Y Yo Tenemos Un Deber Ir Y Predicar El Evangelio Hermanos Esa es la Razón De ser De la Iglesia Dejamos De Predicar El Evangelio Para Que Queremos Iglesia Para Que Queremos Cristianos Para Que Queremos Biblia Para Que Todo Carece De Sentido Si No Creemos En El Evangelio Ve Porque Dice Judas Mantente 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 Combatiendo Por La Fe Que Hemos Recibido Yo Le Pregunto Hermano Está Usted Combatiendo O Ya Se Dio No Pastor Ya Ya Perdí La Batalla Jamás Podemos Perder La Batalla Jamás Dice La Biblia Que En Cristo Somos Más Que Vencedores Y Él Puede Darnos La Victoria Podemos Levantarnos No Importa Donde Nos Encontremos Podemos Levantarnos Esta Tarde Y Decirle Señor Ayúdame Ayúdame Si es Cierto Yo He Cedido Yo He Bajado Las Normas Yo He Perdido Terreno Pero Señor Con Tu Ayuda Voy A Reconquistarlo Voy Otra Vez Echarle Ganas Voy A Meterme En Las Cosas Tuyas Voy A Hacer Lo Que Ya Aprendí Lo Que Ya Recordé Que Debo De Hacer Vamos Orar Cierre Sus Ojos Inclina Su Rostro Nadie Este Viendo Vamos Orar Señor Gracias Por Tu Palabra Gracias Señor Porque Tú Nos Das Una Y Otra Y Otra Oportunidad Ayúdanos A Aprovechar Esas Oportunidades Bendice Esta Invitación Así Como Estamos Nadie Viendo Todos Con Los Ojos Cerrados Cuantos Cristianos Dirán Pastor Dios Me Hablado Ore Por Mi Yo Necesitaba Escuchar Esto Levante Su Mano Levante Alto 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 Déjeme Orar Por Usted Gracias A Dios Gracias A Dios Quien Más Gracias A Dios Puede Bajar Su Mano Déjeme Hacer Otra Pregunta Habrá Alguien Aquí En esta Tarde Que Dice Pastor Yo No Estoy Cien Por Ciento Seguro De Que Cuando Muera Voy A La Presencia De Dios Pero Quisiera Tener Esa Seguridad Por 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 Mí También Levante Su Mano Habrá Alguien Así Levántela Bien Alto Por 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 Gracias A Dios Si un Ganador De Almas Me Ayuda Levante La Mano Gracias A Dios Alguien Más No Le De Vergüenza Queremos Ayudarle Alguien Más Alguien Más Gracias A Dios Si alguien Más Me Ayuda Gracias A Dios Un Día Usted Va A Morir Mi Amigo Mi Amiga No Importa Que Usted Sea Miembro De Una Iglesia Adónde Va Ir Cuando Llega El Momento De Su Muerte No Sabe Déjenos Enseñarle Con La Biblia Alguien Más Todos De Pie Por Favor Todos Pónganse De Pie Todos En La Misma Actitud De Oración De Pie Por Favor Vamos A Orar Señor Tú Has Visto La Mano De Mis Hermanos En Alto Y Tú Conoces La Condición De Cada Uno De Nosotros Señor Ayúdanos A Ser Honestos Humildes Para Contigo A Venir Y Arreglar Cualquier Problema Que Tengamos Contigo Escucha Nuestra Oración Sigue Bendiciendo Esta Invitación Salva Aquellos Que Están Sin Cristo Si Dios Le Hablado Hermano Hermana Porque No Deja Su Lugar Y Viene Aquí Al Frente Mientras Escuchamos Un Himno De Invitación Venga No Me Diga Que Dios No Le Hablo Deja Deja Gracias.